Aquí me puse estas gafas para no ver los problemas de mi vida Porque lo que no se ve, no se sufre Y yo no estoy sufriendo por nada Son las promesas rotas De alguien que una vez amó Son las promesas rotas De alguien que una vez amó Hasta el final